Bueno, acabamos de ver también a Dani aquí con los de la tapa, que ha estado fenomenal tu intervención, Dani, Andalucía Sábado, un año más. ¿Qué nos da musica? ¿Qué tal? Bueno, no sé, todo lo que sea Andalucía, la verdad que me paso casi medio año dando vueltas por el mundo y siempre que pueda hacer una conferencia aquí, pues mucho mejor. Mañana me toca otra y la verdad que feliz, porque Andalucía y Sevilla apuestan por ese tipo de cosas. No me ha quedado claro qué fue primero, la tapa o el tapeo. Yo creo que vienen juntos, ellos son gemelos prácticamente, una cosa lleva a la otra. Bueno, te quedas hoy todo el día, te vas a... Sí, no, me quedo porque mañana, mañana me toca también otra intervención, ya que un poco más de cocina, hoy era más una mesa coloquio y bueno, mañana, mañana. El restaurante Calima, ya la nueva temporada de otoño, vais a cambiar lo que es esta exquisita carta que hemos tenido, el placer de gustarla también. Bueno, nos queda nada, nos quedan tres semanitas y ya cerramos como siempre hasta la Semana Santa el año que viene, pero bueno, un invierno súper ajetreado con el restaurante Nueva York y luego, bueno, tengo viajes a Venezuela, Argentina, a California. O sea, por trabajo no será, vaya, me queda un invierno durito de aquí por lo menos a Navidades. Tú que eres amante de los aceites, ¿cuál aceite es el que te ha llamado más la atención? Bueno, no me ha dado tiempo a pasear mucho por las ferias, pero bueno, seguro que siempre descubres cosas nuevas y cupás, nuevas mezclas. Y bueno, ahora imagino que esta tarde que tenga un poco más de tiempo, daré una vuelta por las ferias y veré cosas porque siempre es interesante, ¿no?, en nuestra vida, en nuestro trabajo. Francisco, ¿qué le ha parecido a Dani el tu jamón? Bueno, que te lo diga, él mismo que te lo diga, yo no te lo puedo decir. Está muy bueno, está muy bueno. En cata ciega, Asa, podía pasar por un ibérico, ¿eh? Gracias Dani, estrella Michelin de Marbella y don Francisco, que nos da también mucha alegría poderlo saludar porque, bueno, pues trae también un jamón blanco que, aunque, bueno, desgraciadamente tiene más distribución fuera que aquí y que es una pena porque está buenísimo, que lo hemos probado y, bueno, y para gusto por los sabores que tiene nuestra tierra y es que es fantástico. La verdad es que sí, ¿no? Muy buenas tardes. Soy el director de la empresa este cortijo. Sí, sí, soy el director de la empresa Cortijo de Canata. Hacemos jamón blanco, como bien has dicho, y bueno, él quizá, el hermano pobre en Andalucía está considerado así y venimos a demostrar que no es así ni mucho menos, sino que son productos totalmente distintos pero que un jamón blanco de calidad no tiene nada que envidiarle a un ibérico. Sí, yo me hace muchas veces, cuando vemos esos anuncios, que habla mucho de los jamones muy salados, ¿no? Yo que he probado este, está exquisito en su punto de sal, no está ni salado ni soso. ¿Se puede degustar realmente que es un cerdo? La verdad es que sí, a ver, es que mira, el veteado que tiene es lo que decía Dani. Puede pasar perfectamente en una cata ciega por un jamón ibérico porque tú se lo das a gente que no son conocedores de jamón y realmente no saben lo que están comiendo. Para el tema de sal, como comentaba, tenemos una trazabilidad de pieza por pieza, en lo cual automáticamente sabemos qué cantidad de sal le tenemos que dar a cada jamón en función de sus características, del peso, de la grasa, de una serie de cosas, y eso hace que todos los jamones sean iguales. ¿Cuántos portáis al año? Pues mire, nuestra empresa es una empresa pequeñita, está haciendo unas 40.000 piezas de jamón al año y aproximadamente te puedo decir que unas 25.000 van fuera. ¿25.000? Son muchas. Son bastantes, son bastantes. Más del 50% de nuestra producción va fuera. Realmente enhorabuena por vuestro producto en Andalucía Sabor. ¿Qué te ha parecido esta edición, la cuarta edición de Andalucía Sabor 2003 en Sevilla? ¿Qué te ha parecido? Pues la verdad es que para ser el primer día lo esperaba un poquitín más flojo, porque siempre los primeros días son más flojos, pero bien, me está gustando, de momento me está gustando. Sí, vamos, de hecho ya esta no es la primera vez que venimos, repetiremos. Muchas gracias y de verdad enhorabuena. ¿Quieres dar una página web para más información que con los jamones? Sí, vamos, además es facilísima, es www.jamones.es, más fácil imposible. Es verdad, gracias. Gracias a vosotros.